Hablemos un poquito de las hermosas gerberas. ¿Sabías que una planta de esta flor con los cuidados necesarios puede vivir hasta 5 o un poco más de años? Así que quédate a escuchar un poco sobre esta hermosa y colorida flor. Lo primero que debes saber es que para su correcto desarrollo se requiere de sol directo, por lo menos de 4 a 6 horas al día. Así que esta planta no es tan recomendada para jardineros que no cuenten con sol directo. Lo segundo, sí, es muy hermosa, muy colorida, pero ¿qué crees? Es como que un poco más débil de lo común comparado con otras plantas a los patógenos y a los hongos. Por lo cual es de suma importancia un correcto manejo sanitario. Y la aplicación periódica de fungicidas, así como un sustrato de buena calidad y de preferencia inerte. Pero vamos por partes, ¿qué es un correcto manejo sanitario? Se trata del correcto riego, así como del retiro de toda hoja que presente manchas amarillas, que esté marchitándose o que ya esté enferma. Acompañado del retiro también de las flores que de igual manera estén muriendo, marchitas o enfermas. Este paso tan sencillo quizás suene un poco tonto, pero te lo prometo que es de vital importancia para evitar la proliferación de hongos y bacterias que atacan a nuestra planta muy comúnmente. El riego debe ser dos veces por semana aproximadamente o hasta tres cuando hace mucho calor, siempre cuidando de mantener húmedo el sustrato más nunca encharcado. El sustrato te mencioné que debe ser inerte. De preferencia debes comprarlo nuevo, que sea a base de polvo de coco o pit moss o turba, como tú lo conozcas, mezclado con materiales porosos y minerales, como perlita, vermiculita, etc. Eso sí, evitando por completo el uso de la tierra negra o tierra común para jardines, porque vas a terminar matando a tu planta 8 de cada 10 veces. Regularmente por hongos, debido a que este tipo de tierra tiende a compactarse muchísimo, se hace fangosa cuando está mojada, no hay oxigenación y ahí es donde proliferan los hongos. Luego, una vez que logras un buen sustrato, que por cierto, en mi empresa de sustratos, tenemos una mezcla especial para flores por ahí, por si te interesa, recuerda que lo vendemos por Mercado Libre, Instagram o Facebook, aplicaremos micorrisas si es que las puedes conseguir. Ya tengo un video aquí en mi canal donde te explico así a detalle qué son y cómo funcionan, pero bueno, a grandes rasgos es un potenciador, un potenciador de raíces, que lo que provoca es lo siguiente, que se puedan obtener mayor cantidad de nutrientes, lo que hace que la planta eleve sobre el promedio con otras plantas la resistencia a las plagas, enfermedades, patógenos, hongos, o sea, es como si le estuvieras poniendo anabólicos naturales, cabe mencionar que las micorrisas son completamente naturales a tu planta. Los grandes productores de gerberas utilizan las micorrisas siempre en su producción, pues para evitar mermas por los ataques de patógenos, así que bueno, espero la puedas conseguir. Regularmente viene en polvo, se tiene solamente que mezclar con el sustrato o con un poco de agua, vertirlo en la tierra y listo, comienzan a proliferarse y adherirse a las raíces. Y así llegamos a la aplicación de fungicidas, lo ideal es tratar de no utilizarlo, de preferencia si utilizas las micorrisas no vas a tener que utilizar fungicidas, pero si ya te ves en la necesidad, entonces busca uno que sea sistémico, o sea que entre por las raíces, fluya por toda la savia de tu planta y así mate cualquier hongo. Como preventivo puedes utilizarlo una vez cada dos meses, siempre siguiendo las instrucciones del fabricante que te indican el frasco para preparar la mezcla. Y por último, para lograr floraciones todo el tiempo, porque la gerbera florece básicamente todo el año, debemos aplicar obviamente fertilizantes, alimento para la planta. Regularmente si compras un sustrato nuevo te ahorras este paso porque ya viene cargado de nuevos nutrientes, pero si no, entonces aplicas fertilizante rico en potasio y fósforo una vez cada 20 días, una cucharada pequeña, ya sea que tú lo consigas en bolitas o granos, o bien en polvo una cucharada pequeña cada 20 días. Eso sí, asegúrate que sea rico en potasio y fósforo. Y así con estos cuidados te prometo que la próxima gerbera que adquieras no va a terminar por sucumbir ante los hongos. Ahora te toca a ti dejarme en los comentarios alguna experiencia que tengas con esta planta, cómo la cuidas, si fracasaste, lo que sea es bienvenido. Te mando besos en la trompa, toda la buena vibra, y yo te invito a que mires este video justamente de una flor que soporta la baja intensidad de iluminación. Nos vemos por ahí. ¡Hasta luego, citadinos!